Pues bien, tenemos ya nuestro primer invitado preparado para esta noche. Después de Paco Blanz vamos a disfrutar de la música del charrito Murillo. ¿Qué tal? Aquí tienes el micro. Bueno, es una actuación... Voy a dejar... ¿Necesitas el pie de micro? No, lo dejo aquí. Es una actuación que, bueno, siempre no puede faltar, ¿no? En la garpa de Vision 6 Televisión. Además que nos gusta mucho que vengas a cantar y que nos invadas con esos aires latinos, mexicanos, podríamos decir, ¿no? Hombre, claro. Para mí es un privilegio estar aquí con todos ustedes, contigo, con todo tu grupo. Para mí es lo mejor. Bueno, y además que también tienes un vestuario peculiar y tienes muchos modelitos, creo yo, ¿no? Porque cada vez yo creo que cuando vienes aquí estrenas uno. Sí, todos los años. Llevo algunos años aquí y la verdad que siempre lo he hecho con diferentes trajes. Y ya para finalizar, antes de dejarte con todo el público que nos está viendo, ¿qué nos vas a cantar esta noche, Garrito? Música ranchera de Alejandro Fernández, que es a quien yo sigo, he seguido toda la vida. Bueno, pues te dejamos con todo el público, con toda la gente que está aquí y que se vaya acercando a la carpa, así que el escenario es para ti. Muchísimas gracias. Amigo, ¿qué te pasa? Está llorando. Seguro es por decenas de mujeres, no hay golpe más mortal para los hombres, que el llanto y el desprecio de esos años. Amigo, voy a darte un buen consejo. Si quieres disfrutar de sus placeres, consigue una pistola si es que quieres, o cómprate una daga si prefieres, y vuélvete asesino de mujeres. Mátala, con una sobredosis de ternura, asfíxialas con besos y dulzura, contájala de todas tus locuras. Mátala, con flores, con canciones, no le falles, que no haya una mujer en este mundo que pueda resistirse a los detalles. Mátala, con una serenata, sincero y especial, llévale flores. No importa si es la peor de las ingratas, que tú no eres un santo sin error, amigo, voy a darte un buen consejo. Si quieres disfrutar de sus placeres, consigue una pistola si es que quieres, o cómprate una daga si prefieres, y vuélvete asesino de mujeres. Mátala, con una sobredosis de ternura, asfíxialas con besos y dulzura, contájala de todas tus locuras. Mátala, con flores, con canciones, no le falles, que no haya una mujer en este mundo que pueda resistirse a los detalles. Muchas gracias. Muchísimas gracias a toda mi gente, gracias también a la gente que está afuera, viendo un poquito aquí el espectáculo, aquí en Visión 6. Muchísimas gracias por haber venido, por haber existido, y yo sigo cantando con esta música que dice así. Y esto dice... De quien lo digo como un lameda, como el quejido que se lleva por donde quiera. De quien, qué pena verte perdido, como quien pierde una estrella que se le va al infinito. Quiero que se oiga mi llanto, como me dolió perderte, después de quererte tanto. Ay, después de quererla tanto, Diosito dame consuelo, para sacarme de adentro, esto que me está matando. Ay, 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 ay. De quien... Lo digo como un lameda, como el quejido que el viejo, se lleva por donde quiera. De quien, qué pena verte perdido, como quien pierde una estrella que se le va al infinito. Quiero que se oiga mi llanto, como me dolió perderte, después de quererte tanto. Ay, después de quererla tanto, Diosito dame consuelo, para sacarme de adentro, esto que me está matando. Te quiero. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y esto dice... Y que viva la feria, carajo. Yo vine al mundo a adorar a las mujeres, y de mujeres está rodeado mi destino. Aunque hay algunas que conmigo han sido buenas, otras sin cambio, me han llenado de cariño. Desde el momento que mi madre a luz me diera, y me arrullara cariñosa entre sus brazos, son las mujeres para mí la vida entera. Parte importante es de mis triunfos y fracasos. Es la mujer divino ser que Dios al hombre concedió, para alegrarle un corazón con su presencia. Y hasta la fecha no hay placer como el que brinda una mujer cuando se entrega sin medidas de reserva. Yo no soy de esos que se sienten superior a una mujer, yo me declaro dócilmente dominado. Y como dice la canción, no hay en el mundo ni un varón que por amor a una mujer no haya llorado. Es la mujer raro ejemplar de los misterios, jamás se sabe cuál será su trayectoria. Tienen las gracias de mandarnos al infierno, pero si quieren con amor nos dan la gloria. Yo soy feliz con solo verlas de cerquita, pues todas tienen de mi mala medicina. Cualquier dolor, pena o coraje se me quita, teniendo enfrente a una silueta femenina. Es la mujer divino ser que Dios al hombre concedió, para alegrarle un corazón con su presencia. Y hasta la fecha no hay placer como el que brinda una mujer cuando se entrega sin medidas de reserva. Yo no soy de esos que se sienten superior a una mujer, yo me declaro dócilmente dominado. Y como dice la canción, no hay en el mundo ni un varón que por amor a una mujer no haya llorado. Bueno, Fabricio, el charrito Murillo. Bueno, muchísimas gracias, de verdad. La gente te puede ver, tienes redes sociales. Me puede ver a través de mi página que se llama el charrito Murillo o mi Facebook, Fabricio el charrito Murillo. Pues bueno, ya sabéis que si os gusta Fabricio el charrito Murillo, pues podéis disfrutarlo en la página de Facebook, también en la página web o por si queréis saber alguna cosilla más de él. Muchísimas gracias por estar un año más aquí con nosotros. Gracias a ustedes, a ti en especial y a todo tu equipo. Muchísimas gracias. Bueno, Fabricio, nos vamos de México a Colombia con una nueva actuación.